Bueno, les voy a regalar un herbo muy efectivo para las malas lenguas, las malas vistas, los mal de ojo y para que todo lo que hablen de ustedes detrás de sus espaldas, el oricha changó, haga que esto resbale, la espiritualidad de estas palabras negativas resbale y automáticamente a usted le va a empezar a ir muy bien, muy bien económicamente en la prosperidad, en el trabajo y en todo su alrededor. Usted va a hacerle, usted va a hacer quimbombó con jengibre picado y harina amarilla. Entonces usted va a coger harina amarilla, la va a poner en una cazuela, la va a poner harina amarilla en una cazuela con agua y vas a coger 12 pedazos de quimbombó, los pica, primero le pica la puntica, las puntas, le pican las puntas y le quitan la matición poniendo los 12 pedazos de quimbombó en agua fría. Ahí la tutu, ni la ye, ahí la tutu, ni la ye. Entonces vas a picar 12 pedacitos de jengibre y vas a mezclar la harina amarilla con el agua, el jengibre y el quimbombó. La verdadera harina con quimbombó de changó, la verdadera harina con quimbombó de changó, eso está en Okanaché. Lleva jengibre, señores. El clave, el secreto, el palo, el mate es el jengibre. El jengibre, la harina con quimbombó. Entonces usted le va a hacer una harina con quimbombó a changó y usted va a escribir en un papel el nombre de las personas que están hablando más de usted. Y usted después este nombre lo va a poner adentro de la harina con quimbombó caliente, hirviendo. Si usted tiene el oricha changó viviendo en su casa, le pone la harina con quimbombó a changó en una jícara, arriba de su sopera, arriba de su batea, hasta que se refresque, se enfríe y después usted lo va a diluir, usted lo va a diluir, a mezclar en un cubo de agua fría y usted se va a bañar con todo esto. Si usted no tiene el oricha changó, esto usted se lo puede poner al pie del lenguaje o al pie de hecho, de balado o al pie del lenguaje de santero. Igual va a tener la misma efectividad. ¿Ok? Le pones esto el lenguaje caliente, encima en una jícara no se lo eches arriba, sino encima en una jícara se lo deja tres horas, se lo deja tres horas y después coges todo esto y lo metes adentro de un cubo de agua fría y te vas a bañar con todo este quimbombó, harina amarilla y jengibre. Y usted se va a recordar de los esboces efectivos del doctor Osvaldo y de David Alcayú. Para más esboces puedes adquirir en mi website, en mi libro El secreto de hacer esbo, la parte 1 que tiene una carátula azul, la parte 2 que tiene una carátula verde y muchos otros libros que yo tengo de moces en mi website personal que es www.davidalardayú.com Pero hagan este esbo con el quimbombó, el jengibre y la harina amarilla que te vas a contar de mí. Bendiciones.